chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo como siempre esperando que todos se encuentren muy bien de salud conjuntamente con sus familiares y siempre trabajemos con una actitud positiva muchachos no con una actitud negativa si es que usted trabaja con una actitud positiva todo le va a ir bien bien chicos dicho esto vamos a empezar nuestro trabajo y ponemos como título pongan como título en nuestro cuadernito distancia entre dos puntos punto raya triángulo isósceles repito distancia entre dos puntos punto raya triángulo isósceles antes de ver esta parte usted va a indicar que es un triángulo isósceles a ver por favor Andrés que será un triángulo isósceles dos de sus lados tienen la misma medida ya nosotros decimos que un triángulo isósceles o es un triángulo isósceles cuando dos de sus lados tienen la misma dimensión la misma medida como acaba de mencionar este caso Andrés si es que usted dice y ahora bueno con la regla como hago para encontrar en un plano cartesiano la medida o que sean iguales dos lados de un triángulo para comprobar si es que es un triángulo isósceles no es cierto entonces nosotros vamos a hacer un ejercicio en el cual menciona copien por favor demostrar copien que es un triángulo isósceles dado los siguientes puntos dado los siguientes puntos en este caso vamos a ubicar a es igual 1,0 b es igual menos 2,2 y c es igual a 0,5 bien lo primero que debo recordar chicos cuando yo tengo tres puntos debo ver cómo puedo demostrar que la distancia de un punto a otro es igual a qué a otra distancia para eso distancia sería igual a qué distancia de un punto a otro sería igual raíz cuadrada de x a de x un 2 menos x 1 al cuadrado más y 2 menos y 1 al cuadrado esta es la fórmula para encontrar las distancias de un punto a otro bien para empezar nuestro trabajo primero voy a graficar el triángulo que me dan aquí para eso para eso entonces miren trazo mi plano cartesiano chicos no se olviden bien trazado el plano cartesiano usted debe utilizar regla por favor muchachos ahí estudiantes que estando en casita hacen a mano alzada los gráficos estando en casita chicos y eso no debe parecer entonces aquí que estando en casita chicos y eso no debe Gracias. Listo, chicos. Verán, esa es la manera de realizar el plano cartesiano, numerando cada uno, en este caso en su cuaderno, cada uno de los cuadritos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Representamos primero los puntos. Primer punto, ¿qué nos dice? 1, 0. 1 en X, 0 en Y, sería aquí. Segundo punto, menos 2,2. Menos 2 en X, 2 en Y. Punto 2. Punto 3, 0 en X, 5 en Y. Estarían representados los tres puntos. Luego, ¿qué debo hacer? Unir. Unir los tres puntos para representar mi triángulo. No sabemos si es que es un triángulo isósceles, un escaleno o un rectángulo. Bueno, rectángulo, ya vamos a ver más adelante. Bien, este será el triángulo que vamos a demostrar, si es que es o no es un triángulo isósceles. Para eso, no se olvide. Tengo el punto A, el punto B y el punto C. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Por favor, chicos, hasta ahí. No se olviden. Vamos a encontrar las distancias entre puntos y vamos a ver qué distancias son iguales. Entonces, para eso, vamos primero con la distancia de A a B. Recuerden siempre trabajar en el orden alfabético, tomando en cuenta que el punto, el X1, Y1 sería A, X2, Y2 sería B. Trabajen en ese sentido para no tener ninguna dificultad. Entonces, aquí, vamos a esta distancia. X2 sería menos 2, menos 1, esto elevado al cuadrado. X2 menos X1, más Y2, menos Y1, elevado al cuadrado. Listo. Distancia de A a B sería igual a qué? Menos 2, menos 1, menos 3. Elevado al cuadrado sería 9. 2 menos 0, 2. 2 elevado al cuadrado sería 4. Entonces, esta distancia de A a B sería igual a raíz cuadrada de 13. Ya tengo una distancia. Bien, vamos a ver otra distancia. Ahora voy a decir que voy a calcular de A a C. No sé, a ver, aquí, por favor, voy a calcular, voy a encontrar la distancia de A a C. Distancia de A a C es igual, lo mismo. No se olviden aquí. ¿Cuál será X1? ¿Cuál será X2? X1 en orden alfabético y C sería X2. Entonces, aquí, ¿qué sería? 0, verán que es la misma fórmula, chicos. 0 menos 1 elevado al cuadrado más 5 menos 0 elevado al cuadrado. No se olviden, X2 menos X1, Y2 menos Y1, todo elevado al cuadrado, cada uno de ellos. Distancia de A a C sería igual, 0 menos 1 menos 1. 5 al cuadrado, 1. Siguiente, 5 menos 0, 5. 5 al cuadrado, 25. Distancia de A a C ha sido igual, raíz cuadrada de 26. Tengo otra respuesta. Pero como es un triángulo, ¿qué pasa? ¿Debo? ¿Debo qué? ¿Qué debo hacer, chicos? Saca la distancia de los tres lados. Ya. Entonces, aquí, ¿cuál distancia me falta? Distancia de B a C. Voy a hacer a este lado, chicos, para, por el espacio. Distancia de A, de B a C, perdón, sería igual. Lo mismo, raíz cuadrada. Si es que aquí voy a trabajar con estos dos puntos, no se olviden, orden alfabético. Este sería x1, y1, x2, y2. Entonces, aquí, 0 menos, menos 2, todo elevado al cuadrado, más, 5, menos 2, elevado al cuadrado. distancia de B a C, sería igual. Menos por menos, me da más, 2 al cuadrado, 4. Más, 5 menos 2, 3, 3 al cuadrado, 9. Distancia de B a C, así de igual, raíz cuadrada de, 3. Ya tengo las tres distancias, comparo, si es que, existen dos iguales. ¿Existen dos distancias iguales, chicos? Sí. Ya. Distancia de A a B, es igual a raíz de 13. Distancia de B a C, es igual, raíz cuadrada de 13. Entonces, como esos dos lados, son iguales, esas dos distancias, son iguales, es un triángulo, isósceles. ¿Sí estamos? Fácil, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Alguien que no me haya entendido, esta parte, muchachos. Alguien que no me haya entendido. Bien, muchachos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Un ejercicio que usted va a realizar en la hora de clase. Muy bien, ejercicio. Demostrar si el siguiente triángulo es isósceles, dado los siguientes puntos. Vamos a cambiar los datos, nada más. El proceso es el mismo, yo no voy a borrar, chicos. los puntos son A igual menos 1,5, B igual 3, y C igual 4,6. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna inquietud? Primero, ¿qué hacemos? En el plano cartesiano. segundo, representamos los puntos, tercero, unir los puntos para obtener el triángulo, cuarto, encontrar la distancia de todos los lados y comparar si es que dos distancias son iguales. pónganse a trabajar, pónganse a trabajar, en la pizarra está el modelo y para subir la actividad, no se olviden que también deben subir este ejercicio y el que van a desarrollar ustedes. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No, trabajen por favor. ¡Gracias!